Hola amigos los canarios, hola mis YouTube, ¿cómo estáis? Mirad, la maletita que nos vamos para Reggio Emilia, en Aeropuerto Internacional de Málaga, agüitas y bocadillos de jamón. 5 de la mañana y nos vamos ya para Bolonia, el grupo, el grupo, el precio, el precio, el dinero, el dinero, el dinero, te está guardando el dinero en la paga. ¿Están llegando a Italia? Con los compis de viaje. Ya hemos llegado. Mira señores, la caravana, cariño, me compré una caravana y le enseña esto y al otro día está separado. Ya sé que te suelto. Hostia. Ahora un poquito de más cosas. Que te suelto. Lo que te suelto. ¿Claro o lo que queda ahí? ¿No? Es que te suelto. ¿Ya? 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 pero está muy bien entonces que aquello es una especie de guacamayo si es joven no sé, me entiendo algunas cosas más raras guacamayo está la uno ninfa zacatúa guacamayo loro tamazuelo hirguero esto no sé qué es canario, todo lo del mundo este ya está para hincar pico, este lo pondrá da lástima también, mira a mí me da lástima que lo animo a mí de verdad pero bueno aquí hay que venir porque hay que grabar y hablar con las nuevas marcas un guacamayo de todos los loros del mundo cardenalito cabecita negra nada que es esto más cosas de todo digo por aquí sí, que está todo lleno de cosas la verdad un poquito más un poquito más de hirguero que te va a ver el puesto que está más así todo 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué mané de nuevo es tuerro? ¡Es! ¡Es un pate! Una perimilla ¡Búho! ¡Tuerro! ¡Hanillado! ¡Madre mía!